Buenos Aires Cuando estás, el tiempo queda Y las luces brillan hasta allá Y el sabor de mil besos Que aún me hacen reír y hablar Nada más, nada queda Solamente tu risa en el mar Postales que se suceden sin cesar Un aroma, dulce melodía Aún tiene un lugar Yo recuerdo que es donde todo sucede Nada más, nada queda Solamente tu risa en el mar Postales que se suceden sin cesar Y las luces brillan hasta allá 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 Nada más habrá que ganar Solamente tu risa en el mar Postales que se suceden sin cesar Nada más, nada más, nada más Nada más para que ganar Solamente tu risa en el mar Postales que se suceden sin cesar Postales que se suceden sin cesar Puedo que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala Llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo La más bella De entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento ¿Cómo ganarse el cielo? Cuando uno ama con toda la alma Y es que el cariño Y es que el cariño que te tengo No se paga con dinero Como decirte que sin ti muero No me sonrojo No me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo La más bella De entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Que yo vi en el firmamento No me sonrojo Quiero advertir No me sonrojo No me sonrojo Música Fue el que hayas nacido en la cara buena del mundo Música Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero Música 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 Todo natural Vos mata tu cucaracha Nada va a pasar Todos nos estamos por morir acá La situación Es la de antes Nada cambió, nada nuevo pasó La memoria te engaña Música La tranquilidad Falsa percepción Música Yo no soy... Música 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 Gracias.